Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 31 de mayo de 2020. Tema, denuncia de la negromancia antigua y moderna, alias mesmerismo e hipnotismo. Texto de Oro, Santiago Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Lectura alternada, Primera de Pedro Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que no os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Lección-Sermón leeré de la Biblia, Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primero de Samuel Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron, pues, los filisteos, y vinieron y acamparon en Zunem. Y Saúl juntó a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por urín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, Es aquí, hay una mujer en Endón, que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos. Y se fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo, Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. La mujer entonces dijo, ¿Y a quién te haré venir? Y él respondió, Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿Por qué me has inquietado, haciéndome venir? Y Saúl respondió, Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿Y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti, y es tu enemigo? Jehová te ha hecho, como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel, también contigo, en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel, en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor, por las palabras de Samuel. Isaías, y si os dijeren, preguntad a los encantadores, y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Éxodo, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Y hago misericordia a miliares, y a los que me aman, y guardan mis mandamientos. Mateo, Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Segunda a los tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Segunda a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. No hay sino una sola atracción real, la del Espíritu. El apuntamiento de la aguja hacia el polo simboliza ese poder omnímodo, o sea, la atracción de Dios, la mente divina. Cada paso hacia la bondad nos aleja de la materialidad y tiende a acercarnos a Dios, el Espíritu. Las teorías materiales paralizan parcialmente esa atracción hacia el bien infinito y eterno por una atracción opuesta hacia lo finito, temporario y discordante. Si se perdieran la gravitación y la atracción espirituales del hombre hacia el Padre Único, en el cual vivimos y nos movemos y somos, y si el hombre fuera gobernado por la corporalidad en vez del principio divino, por el cuerpo en vez del alma, el hombre sería aniquilado, creado por la carne en vez del espíritu, procediendo de la materia en vez de Dios, el hombre mortal sería su propio gobernador, puesto que el ciego estaría guiando al ciego, ambos caerían. Las pasiones y los apetitos tienen que terminar en sufrimiento, son cortos de días y hastiados de sinsabores. Sus supuestos goces son engaños, sus estrechos límites aminoran sus satisfacciones y cercan sus triunfos con espinas. La mente mortal acepta el concepto erróneo y material de la vida y del goce, pero la idea verdadera se obtiene se obtiene del lado inmortal, por medio de trabajos, luchas y amarguras. ¿Qué logran los mortales? Abandonan su creencia en la vida y felicidad perecederas, lo mortal y lo material vuelven a ser polvo y se alcanza lo inmortal. Las supuestas leyes que producen el cansancio y la enfermedad no son leyes de Dios, porque la legítima y única posible acción de la verdad es producir armonía. Las leyes de la naturaleza son leyes del espíritu, pero los mortales generalmente reconocen como ley aquello que oculta el poder del espíritu. La mente divina legítimamente le exige al hombre toda su obediencia, afecto y fuerza. No se hace reserva para lealtad menor alguna. La obediencia a la verdad le da al hombre poder y fuerza. La sumisión al error resulta en pérdida de poder. Un conocimiento del mal nunca fue la esencia de la divinidad o del hombre real. La humanidad tiene que aprender que el mal no es poder. Su tal llamado despotismo no es sino una fase de la nada. En la ciencia cristiana, magnetismo animal o hipnotismo es el término específico para el error o mente mortal. Es la creencia errónea de que la mente está dentro de la materia y que es mala y buena a la vez. Que el mal es tan real como el bien y más poderoso. Esa creencia no tiene ni una sola cualidad de la verdad o es ignorante o es maligna. La forma maligna del hipnotismo acaba en idiotez moral. En realidad no hay mente mortal y en consecuencia no hay transmisión de pensamiento y fuerza de voluntad mortales. La vida y el ser son de Dios. En la ciencia cristiana el hombre no puede hacer daño puesto que los pensamientos científicos son pensamientos verdaderos que pasan de Dios al hombre. La ciencia cristiana va hasta el fondo de la acción mental y revela la teodisea que indica la justicia de toda acción divina como la emanación de la mente divina y la consiguiente injusticia de la llamada acción opuesta el mal el ocultismo la negromancia el mesmerismo el magnetismo animal el hipnotismo tal como la luz destruye la oscuridad y en lugar de la oscuridad todo es luz así en la ciencia absoluta el alma o Dios es el único que da la verdad al hombre como Dios el bien está siempre presente se deduce en la lógica divina que el mal el supuesto contrario del bien nunca está presente en la ciencia el bien individual derivado de Dios el infinito todo en todo puede fluir de los difuntos a los mortales pero el mal ni es comunicable ni es científico un mortal pecador y terrenal no es la realidad de la vida ni el medio por el cual la verdad pasa a la tierra la alegría de la relación íntima se convertiría en la burla del pecado si el mal y el sufrimiento fuesen comunicables no es la intercomunicación personal sino la ley divina lo que comunica la verdad la salud y la armonía a la tierra y a la humanidad la creencia de que un hombre como espíritu puede gobernar a otro hombre como materia invierte tanto la individualidad como la ciencia del hombre porque el hombre es imagen Dios gobierna al hombre y Dios es el único espíritu cualquier otro gobierno o atracción de lo que se supone espíritu es una creencia mortal que debe conocerse por su fruto la repetición del mal en la ciencia cristiana jamás hay retroceso jamás hay un regreso a posiciones dejadas atrás los llamados muertos no pueden comunicarse con los vivos pues se alian en diferentes estados de existencia o conciencia en un mundo de pecado y sensualidad que se apresura hacia un desarrollo mayor de poder es sabio considerar seriamente si es la mente humana o la mente divina la que nos está influyendo lo que los profetas de Jehová hicieron los adoradores de Bal no lo lograron sin embargo el artificio y el engaño pretendieron que podían igualar la obra de la sabiduría sólo la ciencia puede explicar los increíbles elementos buenos y malos que están saliendo ahora a la superficie los mortales tienen que encontrar refugio en la verdad para escapar del error de estos postreros días este mundo material ya está convirtiéndose ahora en la arena de fuerzas en conflicto de un lado habrá discordia y consternación del otro habrá ciencia y paz el error mortal desaparecerá en una quimicalización moral esa fermentación mental ya ha comenzado y continuará hasta que todos los errores de creencia se sometan a la comprensión en realidad mientras más simule el error a la verdad y más se asemeje la llamada materia a su esencia la mente mortal más impotente se volverá el error como creencia según la creencia humana el rayo es violento y la corriente eléctrica veloz pero en la ciencia cristiana el vuelo del uno y la descarga de la otra se volverán inofensivos cuanto más destructiva se vuelva la materia tanto más evidente será su nada hasta que la materia llegue a su zenit mortal en ilusión y desaparezca para siempre cuanto más se aproxime una creencia errónea a la verdad sin traspasar el límite donde habiendo sido destruida por el amor divino deja de ser hasta una ilusión tanto más madura estará para su destrucción cuanto más material sea la creencia tanto más obvio será su error hasta que el espíritu divino supremo en su dominio domine a toda la materia y se alia al hombre a semejanza del espíritu su ser original los hechos más evidentes se atraen el mayor número de falsedades en su contra porque sacan al error de su escondite se necesita valor para declarar la verdad porque cuanto más levante su voz la verdad tanto más alto gritará el error hasta que su sonido inarticulado se pierda para siempre en el olvido los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos ni despiertos